A ver, que antes de ponerle música y baile a esta historia, yo sé que Natalia le quiere decir algo a Gani. Que mírale qué muchachete con 16 años, qué barbaridad. Bueno, a ver, cómo crecen, qué alto, qué guapo, qué guapo, impresionante. Bueno, ya he visto que sus compañeros le han animado muchísimo, pero yo solamente tengo que decirle que con la fuerza y el coraje que ya le ha echado, que él ha echado y a ver que tiene ese accidente, no sé, que vas a tirar hacia adelante, que vas a ser un gran futbolista y que te veremos dentro de muy poquito ahí en lo más alto. Yo te lo deseo por lo menos, tú puedes. Si he tenido fuerza para eso, lo tendrá para más. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, ahora les cuento una cosa de Natalia, que antes quiero verla, ella cantar y bailar con ese radical, el tema, ¿eh? Mentiras. Mentiras. Natalia. ¡Vamos! ¡Vamos! Paso de disimular Entro sola en el local Si me mira me da igual Escuchando murmurar A las todas de papá Que se burlan sin parar Pero sé que están Debajo de un vifrán Y ustedes lo quitarán Por miedo a que dirán No vayas con mentiras por la vida No me da más de ti Llévasse y no perdés Con la mente Me vas No vayas con mentiras por la vida No me da más de ti Llévasse y no perdés Con la mente Me vas Tú de qué vas Te criticas sin parar Pero sólo por detrás Por delante sonreirás Y compiten por ligar Al más guapo del lugar Con su estor de colosal Pero sé que están Debajo de un vifrán No se lo quitarán Por miedo al que dirán No vayas con mentiras por la vida No me da más de ti Llévasse y no perdés Con la mente Me vas Tú de qué vas No vayas con mentiras por la vida No me da más de ti No me da más de ti Llévasse y no perdés Con la mente Me vas Tú de qué vas Sólo aspiran a encontrar Este gran partido Que las lleven al altar No vayas con mentiras No vayas con mentiras Que el nuevo se me olvida No vayas con mentiras No vayas con mentiras Que el nuevo se me olvida Para ser divina Primero hay que servir No vayas con mentiras por la vida No me da más de ti Y vas de ir O te pego la mente Vas Tú de qué vas No vayas con mentiras, no, porque a mí no me da el precio Y para mí, te lo sé, te vas, tú ya que vas, no vayas con mentiras No, que no para, que llevo un día, con esta misma energía, con este espíritu que tiene Natalia Desde las 8 de la mañana, yo, madre de Dios Bueno, con esto, la vamos a poder ver en Castilla la Mancha Televisión Sí Dentro de muy poquito Sí En el Grand Prix En el Grand Prix, que la hemos fichado, un aplauso fuerte Sí, 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 sí Así que, no, no, no le puedo decir día, porque estas cosas, depende de las cadenas Pero luego el día que nos toca, con Bertín Osborne también Con Bertín Osborne Te lo vas a pasar muy bien, con Bertín Me lo vas a pasar muy bien y anima a todo el mundo que lo vea, porque va a ser un nuevo Grand Prix Donde hay nuevas pruebas, va a ser muy divertido Van a haber guarrazos, tortazos, como todos los años Van a competir siempre dos pueblos de dos equipos Y bueno, yo anima a todo el mundo que lo vea, porque es el gran programa del verano Anima a todo el mundo que se lo pase bien en familia Y lo mismo digo, que es un programa nuevo, con nuevas pruebas Muy chulo, muy divertido Te voy a poner una prueba Ay, no, no Sí La de los rodillos, la de la vaquilla No, no parece que la vaquilla No, no parece que la vaquilla, no es porque yo me muero Vamos a ver, mira, tiene Oscar, vente para acá Tiene 10 segundos para una, pues ponerle a Oscar una camiseta Una gorra, para ponerle a Oscar una gorra y a repartir camisetas Y mira, esto se lo voy a poner yo ¿Al público? ¿Cómo? Vamos, en 10 segundos No, ahí, si son de ellos, si es del Club Deportivo Toledo Una para Oscar A la de una, dos También un poquito Venga, otra para ti A la, que no llegamos Ponte una tú y venga, repartirlo A la, una, dos, tres Venga Uy, qué mala soy yo A ver ¡Hala! ¡Hombre! ¡A mi chuli! ¡Ahí viene! A ver Bueno ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Al final! ¡Una del fondo! ¡A ver ¡A ver! ¡A ver!